Bienvenidos de nuevo al canal, cazadores. Y hoy toca... Aprender a tocar el violín. Que no, que no. Hoy vamos a aprender los conceptos básicos del cuerno de batalla. Como todos sabéis, es un arma de apoyo, si es que eso solo te lo crees tú. Esta arma puede pulverizar a un enemigo spameando triángulo círculo. Actúa como martillo, es decir, puede llegar a desmayar al monstruo y para colmo nos da bufos. Muchos de vosotros no sabréis las combinaciones, pero una vez que os lo sepáis, con ellas seréis prácticamente indestructibles. Antes de comenzar con la mantanza, tengamos en cuenta que el cuerno de batalla es lento, pero su considerable daño lo hace de temer. Tendremos que esquivar y acordarnos de las notas. Para convertirse en un buen cazador con esta arma, aconsejo enfrentarse a monstruos que se abalancen, como el Tigrex, o algo más fácil, el Buldrome, que os obligue a tener una posición estratégica. Ahora las notas. Hay que tener en cuenta que hay dos notas iguales, la blanca y la morada. Ambas tienen la misma función. Si juntamos blanca y blanca, conseguiremos buenos efectos. No os diré cuáles, ya que la diversión comienza en la investigación de las mismas. Solo os diré que rojo, blanco y blanco, viene de escándalo. No hace falta decir que si conocemos nuestro cuerno, quitamos objetos del inventario como meganutrientes y megazumo. Recordad que los cuernos también pueden ser elementales, pero si no conocemos las notas, puede que vayamos a una muerte segura. Vayamos a hacer un resumen. Básicamente, sus ventajas son el gran daño, buenos bufos y menos gasto del inventario. Pero sus desventajas son el uso de los bufos, que es casi obligatorio si queremos ganar, o que no nos podemos cubrir. Esas son malas desventajas, pero que nos obligan a convertirnos en un buen cazador con esta arma. Bueno, cazadores, si tenéis algo más que añadir, siempre podéis dejarlo debajo en los comentarios. Venga, hasta luego. Hey, buenas cazadores, soy yo, Timmy, el compañero del maestro. Os quería comentar que hay una serie de Minecraft que os aconsejaría ver y que comentaréis cosillas allí para que vosotros también aparezcáis en la serie como un personaje de Minecraft que no se juega, pero que está ahí. O sea, si queréis. Si no, pues también pasaos por ahí y a ver qué os parece. Bueno chicos, muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego.